Qué bonito aire, el que se estuvo registrando el día de ayer en el transcurso de la noche en la zona norte del estado de Sinaloa. Podríamos llamarlos, Alexa Marisol, estos vientos huracanados, ¿eh? Sí. Que se registraron en la zona norte del estado de Sinaloa. Fueron fuertes vientos en el norte, tanto en la ciudad de Los Mochis como en el mismo Topolobampo, donde se registraron fuertes marejadas y un alto oleaje. Pues es la situación climatológica que se estuvo registrando. Mire nada más y disfrútenlo también. Esto es el sistema del monzón mexicano que lo platicamos. Es el pronóstico de lluvias, pero también acompañadas de algunas rachas de viento intensas, como lo vemos en las imágenes en el norte del estado de Sinaloa. Gracias a nuestra audiencia que nos comparte estas imágenes de lo que puede ser también impresionante estar en este momento. Les tocó la mojadita a las personas que estaban ahí en el muelle en Topolobampo. También tenemos que tener precauciones, por eso adoptar también todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades en el área de protección civil.